Y bueno, incomparables como es fin de año o inicio de año, ya no sé cuándo se sube este video. El día de hoy les voy a traer un video especial en el que vamos a ver una gráfica del equipo de Tigres, de cómo le hay una tabla general y en la liguilla, empezando en la apertura 2017 hasta la apertura 2022, que es el torneo que acaba de terminar. La gráfica es bastante simple, en la parte de abajo tenemos las temporadas y en la parte izquierda tendremos las posiciones. Así que empecemos con la apertura 2017, en el cual el equipo de Tigres seguía al mando del Tuca Ferretti. En esta temporada Tigres quedó en segundo lugar y terminó campeón en el estadio BBVA, dándole la vuelta al rival más odiado y siendo de los finales más importantes para el equipo de Tigres. Para el clausura 2018 Tigres quedaría en quinto lugar y en la liguilla sería eliminado en cuartos de final por Santos Laguna. En la apertura 2018 Tigres quedaría en sexto lugar y sería eliminado otra vez en cuartos de final por Pumas, algo que no era muy común ya que Tigres tenía a Pumas de su hijo. Para el clausura 2019 Tigres quedaría en segundo lugar y en la liguilla terminaría llegando a la final y quedando campeón en el estadio de León. Lo interesante a destacar aquí es que Tigres no era muy bueno en los torneos de clausura y por fin quedaría campeón en este formato. En la apertura 2019 Tigres quedaría en tercer lugar y en la liguilla sería eliminado en cuartos de final por el América en el estadio universitario con un tremendo error de Carlos Salcedo y Nahuel Guzmán. El clausura 2020 fue suspendido por COVID así que no se jugó y en la apertura 2020 Tigres quedaría en sexto lugar y terminaría siendo eliminado en cuartos de final por Cruz Azul. Recordemos que en este torneo Tigres llegaba como subcampeón del mundo frente al Bayern Múnich. Para el clausura 2021 Tigres quedaría en décimo lugar y sería eliminado en repechaje por el Atlas 1-0. Este sería el último torneo del Tuca Ferretti al mando de Tigres que recordemos ya estaba en decadencia con su sistema de juego y con las malas decisiones técnicas. Y de hecho si ven la gráfica se pueden dar cuenta que el Tuca Ferretti fue despedido porque los números ya no lo acompañaban en el equipo de Tigres. Con la salida del Tuca Ferretti llegaría Miguel Herrera al mando de Tigres el cual en su primer torneo que era la apertura 2021 dio un repunte impresionante llegando al cuarto lugar en la tabla general pero lamentablemente en la liguilla sería eliminado por León en semifinales. Para el clausura 2022 Tigres llegaría a segundo lugar y sería eliminado en semifinales otra vez pero ahora por el Atlas. De esto seguramente lo más recordado será la alineación indebida que Tigres colocó por culpa de Miguel Herrera. Y el último torneo que acaba de terminar el apertura 2022 en el que el equipo de Tigres llegaría al quinto lugar y en la liguilla sería eliminado por Pachuca en cuartos de final. Ya Miguel Herrera no sabía qué estaba haciendo y el equipo no estaba respondiendo de la misma manera. Y ahora vamos a pasar a 2023 con Tigres al mando de Diego Coca y honestamente yo no sé qué juega este equipo y no sé qué nos puede esperar. Obviamente quiero que a Tigres le vaya bien pero como están jugando lo veo difícil. Así que ustedes déjenme en comentarios incomparables cómo creen que le vaya Tigres en este 2023. Recuerda que puedes dejar un super gracias y suscribirte al canal y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones de todos los videos. También puedes seguirme en Twitch, en mi página oficial de Facebook, mi otro canal .angol y el grupo oficial de Discord. Y por el momento yo me voy y nos vemos en un próximo video. Bye.